Bienvenidos amigos de Atomics, hoy es 18 de julio de 2018. ¿No? Es un número redondito. Sí, bonito. Muy bonito, mi rodo. Yo soy Denshu y estas son las Atomics News. ¿Que te llega qué, mi rodo? Me van a llegar mis Blu-rays, entre ellos Mean Girls, chicas pesadas. Chicas pesadas. Está en Netflix, mi rodo, también. ¿Qué tal si la quitan? Ah, no, sí, por supuesto. Muy buena película de mis favoritas Mean Girls. No hay a quien no le guste Mean Girls, dice Defa, yo estoy completamente de acuerdo con él. Y acaban de anunciar que van a salir como contenido descargable, no son las chicas pesadas, son los chicos pesados. Ah, caray. De Dragon Ball, Goku y Vegeta. ¿Qué, qué? Ya estaban en el juego, ¿no? Sí, ¿no? No, es que esta es su versión con el pelo negro, que me sorprendió. Yo realmente no le entré a Dragon Ball FighterZ, discúlpenme. Pero yo daba por hecho que estaban estas versiones de los personajes con pelo negro y ya me dijeron que no. Que es una novedad. Que los metan y no solo van a salir en su versión original, previo a la transformación de Super Saiyajin. Sino que estos dos personajes van a tener sus poderes básicos que vimos en los inicios de Dragon Ball Z. Como Goku haciendo el Kaioken. ¿Kaioken? Que nunca le entendía al Kaioken. ¿Por qué? Como, ¿de qué se trata? Eleva su poder. A pesar de lo rápido, ¿no? Ponerse rojo, como el Mundet de Defa. ¿No? Mira. Es como... Este es como el Kaioken. Ahí está el Kaioken. Qué bonito. Sí, el Mundet rojo. Oye, gran refresco, ¿eh? Muy buen refresco. Y bueno, ya lo van a poder jugar. ¿Cuándo sale el contenido descargable? Ah, principios de agosto. Principios de agosto. Y pasando a Mario Tennis Aces. Suena a seis como de muchos números seis, ¿no? Pero no es Mario Tennis. Espacio. Aces. ¡Ay, güey! Así es. Mario Tennis Aces. Que también suena muy raro. Sí. Pero lo importante es que... Y había muchas quejas sobre la superioridad de Bowser Jr. Sí. Que estaba muy manchado, ¿no, Midefa? Sí. Así, extremadamente superior. Es el Rugal de Mario Tennis, pero no más. Se acabó. Nintendo ya va a corregir los errores que provocaban que Bowser Jr. fuera prácticamente invencible en la cancha. Y viene la actualización ya el jueves de esta semana, o sea, mañana. Ya se actualiza Mario Tennis para corregir este error. Poner a Bowser Jr. ya nerfeado. Y también le va a hacer algunos ajustes a Boo y a Waluigi. ¡Qué detalle! ¡Qué bonito suena ahí la voz de... ¿Cómo se llama? Sebastián Yapur. Sebastián Yapur. Tu amigo Sebastián Yapur, mi rodo. No, son mis compas. ¿Te das cuenta? ¡Qué detalle! Sebastián sí es nuestro amigo. Sí, también es mío. Sí. Me las llevaré. Así dicen, ¿no? Sí. ¡Ay, ahorita! Aquí ya me dijeron ese lugar. Da como así como la temblorina, ¿no? Sí. Y cuando... ¿Por qué salen los, este... ¿Cómo se llaman los monstruos? Los Locusts. Los Locusts. ¿Por qué salen? Salen y dicen, ¡palazuelos! ¿Por qué? Pues es que tienen un problema. Ven la serie de Luis Miguel. Todos tenemos un problema. Coño, Miki. Con ese señor. Bueno, no sé por qué llegamos a esta parte, pero no íbamos a hablar de Gears of War ni nada de eso. Íbamos a hablar de Microsoft porque acaban de anunciar que en Gamescom, esta expo de videojuegos que se realiza en agosto, cada año allá en Colonia, Alemania, van a presentar una nueva consola de Xbox y lo dijeron literal en este programa que se llama Inside Xbox y no hay duda, van a mostrar una consola, no es especulación, no es nada. Lo dijo Microsoft. Van a enseñar un nuevo Xbox, pero, ojo, no se refieren a una... Bueno, no sabemos. No sabemos. No sabemos si es como un nuevo modelo del Xbox One S. No, no. No, no. No, no. Un nuevo hardware. Un nuevo modelo de Xbox One X. Dijeron nuevo hardware, corrige el clau. Sí. Y sí, tienes razón. No dicen como consola, pero se entiende que es como una consola, ¿no? Nuevo hardware, porque si fuera como otra cosa sería periférico, ¿no? Sí, un periférico. Un nuevo periférico. Pero, ¿algo portátil? No sé. No sabemos. ¿Tú qué crees que sea, clau? El Xbox Vita. ¿El Xbox Vita? No. Ni idea. Ni idea. Sí, yo creo que es un nuevo modelo de Xbox One X. Esa es mi apuesta, pero ya lo veremos en agosto. Y de Alemania tomamos un avión a Japón, donde están ocurriendo puras cosas agradables para Nintendo y el Nintendo Switch, ya que Octopath Traveler acaba de tener el primer lugar de ventas este fin de semana, su fin de semana de estreno. Logró vender más de... vendió 110,111 unidades. ¿Las contamos, sí o no, mi Rodo? Sí, una por una. Una por una. Y con Media Create, esta empresa japonesa que se dedica a hacer estas mediciones, 110,111 copias de Octopath Traveler. Muy buena cifra, muy buen número para un juego de estreno para el Nintendo Switch. Seguido por Captain Toad y por Mario Tennis Aces, los dos también para el Nintendo Switch. Y esto provocó que el Nintendo Switch vendiera 50,000 unidades aproximadamente el mismo fin de semana. Entonces, pues pura buena noticia para los N-Fans. Si tienen curiosidad por ver qué tal están estos juegos, ya tenemos contenido en video aquí en Atomix de Octopath Traveler, Captain Toad y Mario Tennis, que los tres le encantaron al DEFA. ¡Sí! Y nos vamos con esta nota de Hollywood, donde en una entrevista el director Stephen E. De Sousa, conocido por haber dirigido la catástrofe de los noventas llamada Street Fighter The Movie, con actores reales. ¿A ti te gusta de fan? Sí, la neta sí. Clau también es fan. Claro. ¡Maldad, güey! Sale blanca también como cosplayado, ¿no? Sí. ¡Qué bonita película! Raúl Julia. Raúl Julia también sale en Bison. Que no vio la peli, por cierto, falleció antes de ver la peli. Falleció Raúl Julia antes de poder ver la película. A lo mejor la vio en el screening, ¿no? Está igual. Así, ¡ay, hijo de su pinche! ¡Bum! Se nos fue. Bueno, ahí está Street Fighter, quien la recuerda. Si no la han visto, véanla, por Cultura General. Y en esta entrevista Stephen E. De Sousa reveló que el actor protagónico de la película, que era Jean-Claude Van Damme, especializado en artes marciales, con el papel de Guile, bueno, que él durante las filmaciones se drogaba, iba drogado. Esto lo dijo, consumía aproximadamente 10 gramos de cocaína a la semana. Lo tenían medidito. Y que incluso parte del staff se dedicaba a controlar el consumo de este estupefaciente, para que no se manchara, así de a poquito, ¿no? Échale otro, échale otro. No, mi Jean-Claude, no, ya. No, ya, con eso, ahí muere, ahí muere. No, ya estuvo Jean-Claude, ya. Se puso mal. No, pues es que, ¿cómo haces esa cosa sin estar adulterado? Sí, no se puede. No, se podía. No, ni hablar. Ustedes no hagan eso en casa, muchachitos. En los paros de baile no se daban solos. Ah, pero qué tal la noche, Jean-Claude. Qué barbaridad. Eso no se hace. Y llegamos al fin de las noticias del 18 de julio de 2018, miércoles. Yo soy Densho y nos vemos la próxima semana aquí en Atomics News conmigo. Y quédense con todo el contenido que tenemos a la semana para ustedes en el canal de YouTube. Acuérdense de ver Octopath Traveler, Mario Tennis Aces y Captain Toad en las diversas reseñas que nos hicieron el favor todos los del staff en subir para ustedes. Suscríbanse al canal, denle like, dislike, comenten, compartan. Y recuerden, never grow up. ¡Suscríbete al canal!